¡Suscríbete al canal! 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 la tierra por este hombre yo voy hasta la tierra y lo digo hay el amor 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 hay Trajita all hay el amor 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 No, 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 no. Ella me decía. ¿Este es el futuro? ¿Quién te perdone Dios? ¿Por qué? ¿Este es el futuro? ¿Quién te perdone Dios? ¿Por qué?